Durante las semanas pasadas, ustedes han oído la cobertura que los medios latinos en Estados Unidos han brindado a las distintas leyes de reforma electoral que han sido aprobadas en Estados Republicanos. Estas medidas restrictivas tendrán mayor impacto en los votantes mayores y de bajos ingresos. Las minorías. Las minorías. Minorías. Se limita la cantidad de buzones. Propuestas restrictivas. Que agrega restricciones a las formas de votación. Limita la votación por correo. Busca frenar el acceso a la votación por correo, como lo han propuesto otros estados liderados por republicanos que apoyan a Trump. Sin embargo, estos medios ocultan la ley que acaban de aprobar los demócratas en la Cámara, la HR1. Esperando que te confíes en la historia que te pretenden contar, Univision la describe así. Mientras los demócratas tratan de aprobar en el Senado una ley de reforma electoral para facilitar el proceso de votación. Los demócratas quieren aprobar una ley que no solo garantice, sino que facilite el voto. Pero su destino en el Senado es incierto. No te cuentan nada de la ley en sí, sino lo que quieren que sepas. Pero más importante que lo que te cuentan estos medios es lo que ocultan sobre la controvertida ley que de aprobarse transformaría completamente el sistema electoral de los Estados Unidos. Las elecciones estadounidenses pasarían al control federal, asegurando el control de un partido político sobre el sistema de Estados Unidos, lo cual es totalmente contrario a la fundación del país y al sistema electoral establecido en la constitución de los Estados Unidos. Y bien conocemos todos el efecto de tales leyes como la HR1 sobre las democracias. Entonces es necesario preguntarse ¿Por qué insisten los medios latinos en tapar la HR1? ¿A quiénes sirven? ¿Sirven al pueblo? ¿O sirven a su propia agenda partidista? Porque un medio que te cuenta una historia, pero no te informa, entonces ya no es un medio noticioso, sino un medio de propaganda. Dale like, comparte este video y síguenos en nuestros medios sociales de MRC Latino. Hasta la próxima.